Porque él se siente joven y él dice que tiene cuerda para rato. Pues bueno, pues para adelante. Al menos quizá el calentidad te marca una cosa y tu espíritu te marca otra. Yo tengo mi edad, yo tengo 60 años, pero yo mentalmente tengo 38, todo mi equipo lo sabe. No, no, todo mi equipo lo sabe. Hoy lo decían en quirófano, muy bien, tiene 60. Digo, pero calentidad, qué sé yo cuándo nací, yo no me acuerdo de cuándo yo nací, no tenía conciencia. Digo, pero yo mentalmente, yo estoy 38 años, yo ayer noche estaba en Cádiz. Ayer, yo estaba dando unas conferencias en Cádiz, por el centenario del Cádiz. Pero es que el sábado yo estaba en Wembley, sin dormir, yo cojo el avión aquí, me voy a Wembley, cojo un taxi, me voy de Luton a Wembley. De Wembley termina el partido y me voy para Luton y en vez de la una salgo a las cuatro. Llego aquí a las ocho y pico de la mañana, sin dormir, el lunes a trabajar. Pero es que yo el sábado pasado, el otro, yo estaba, venía de Río Janeiro, el viernes. El sábado, el viernes, yo venía de Lisboa, de unas conferencias. Pero es que el sábado anterior yo venía de Río Janeiro, pero es que el anterior, el anterior de Río, yo estaba en Tenerife. Y el anterior de Tenerife estaba en Baden-Baden. Y el anterior de Baden-Baden estaba en Antalya, en Turquía. Ahora estoy aquí, el viernes por la mañana, yo salgo porque tengo una conferencia con el profesor Zacario Oraba, que lo conocéis todos, quien fue Zacario Oraba, que precisamente me parece que fui yo que lo trajo aquí a España. Y somos muy amigos desde hace muchos años con el tema de nuestro gran Pep Guardiola, precisamente, para solucionar el problema. Y yo me voy a Dinamarca, a Copenhague, ahí el Congreso Europeo. Y el sábado a la noche estoy aquí, porque el domingo tengo una reunión de trabajo, porque el jueves o miércoles me voy con la Secretaría de Española en Valladolid. Vengo de Valladolid y la otra semana yo estoy en Sun Valley, en Idaho, en Estados Unidos. Que allí hay la reunión de una de las sociedades más científicas que hay en el mundo, que es un club, que es erudicus, es un club cerrado de unos cuantos personas del mundo, que nos reunimos allí a tratar lesiones del deporte. Y se van a discutir dos, tres lesiones solamente, durante tres días. O sea, ¿todo esto qué hace? Pues que tienes que estar 38 años, no puedes estar de 60. Si no, no te acompaña. ¿Estamos de acuerdo o no, Pepe? ¿Eh? Y todo eso se les ha perdido una maleta. Víctor, si esplau. La última, si esplau. Recomendable, si él se encuentra bien, lo que quiere es jugar. O sea, es un poquito lo que yo te he dicho. Yo, a mis 38 años, ya ves el ritmo. Ya ves el ritmo. Y hay personas que mi ritmo no lo pueden seguir. Y yo me dicen, ¿y cuándo descansas? Pues no descanso nunca. ¿Cuándo descansaré? El día que me muera, pues entonces ya descansaré para toda la vida, el resto. Pero mientras esté aquí, yo tengo que trabajar. Nací para esto, no sé hacer otra cosa. ¿Qué quieres que te diga? Claro, es difícil aguantar este ritmo. Porque no te puedes imaginar, cuando te cambia el uso de horario, el jet lag como te afecta. Claro. Si us sembla, posem aquí el punt i final a la roda de premsa. Gràcies. I perdoneu l'espera d'abans, que m'havia convocat a la cinc o a la cinc. Moltes gràcies. Y ahora, el que quiera venir, yo mira, tengo hasta las dos o tres de la mañana, tengo visita, ¿eh? Eh, claro. Aviam, hi havia una petició de Pepe Gutiérrez i a una televisió de fer l'explicació. Que us teniu? No cal? Gràcies. Gràcies, Pepe. Molt bé. Tot bé? Perfecte. ¿Qué?